Hola amigos del Autocaravanista Bloguero, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. En esta ocasión voy a intentar reparar los agujeros de los oscurecedores, puesto que algún bestia tirando rompió el ojal y todo, y además las ventosas que tengo deben de tener ya tanto tiempo que no pegan ni nada. He comprado un juego de ventosas nuevo, pero lo que es el agujero este que trae, aquí para sujetar la ventosa, es más pequeño que los agujeros que tengo yo. Entonces he comprado también un kit de ojales, para hacer los ojales, que viene con estas dos piecitas, ¿vale? Aquí en esta, no sé si enfocará, ahora, tiene una pequeña hendidura que es para que encaje ahí el ojal y coja la forma. Vamos a ver cómo se me da. Para tapar los agujeros viejos voy a utilizar cinta, la famosa cinta americana. Esto pega muy bien. Entonces tapo los agujeros viejos para que no se me vaya el escosido, que no se me vaya más. Y lo que tengo que procurar es de hacer el nuevo agujero en otro sitio, justo al lado. Vamos a proceder a poner aquí uno. Para eso ponemos la parte esta, que esto se supone que es lo que hace de corte, lo ponemos debajo, exactamente donde creemos. Vamos a poner... Y le damos suavemente con el martillito hasta que nos hace el agujero. Luego tenemos que poner la otra parte de la arandela por arriba. Y con esto es como se acaba de... A veces que se nos queda esto un poco pillado porque le damos bastante fuerte, pero... Simplemente se mete un destornillador por aquí para sacarlo. Y ya está. A continuación solo queda probar las ventosas que hemos comprado. Que van a lo justo en ese hueco. Así. 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 Aquí tengo otro hueco. O sea, otro agujero nuevo que he puesto, ventosa nueva. Perfecto. Y en estos dos, también pongo ventosas nuevas. Y hasta aquí el mini brico de esta semana. No os olvidéis de darle un like al vídeo, de suscribiros a mi canal y recibiréis más vídeos como este, de bricos, mecánica, áreas, etcétera. Hasta luego.